Hace pocos días se estrenó la tercera edición de Guardianes de la Galaxia y Chris Park a través de una entrevista dio a conocer algo realmente muy pero muy preocupante Chris Park es mejor conocido como Star Lord en esta película, es uno de los personajes principales y es que él a través de una entrevista dejó conocer el acoso, por decirlo así, la persecución que él ha sufrido desde el momento que decidió tomar este papel o que se ganó este papel en estas películas de Marvel y es que la persecución ha venido simplemente por la fe que Chris ha profesado por la fe a la que él pertenece que es obviamente el cristianismo muchos ataques recibió, la mayoría en su gran mayoría fueron de la comunidad LGBT a lo que Chris respondió de una manera creo que me parece realmente excelente creo que esto deja ver realmente el odio que crece desde aquellas minorías por decirlo así que a medida que pasa el tiempo se van volviendo mayoría o por lo menos lo que el mundo está apuntando es al apoyo cada vez mayor a este tipo de minorías como es la comunidad LGBT le preguntaron en la entrevista que cómo reaccionaba él o qué pensaba él a qué se debía ese odio desmedido de estas personas a lo que él respondió de una forma verdaderamente genial y una forma bíblica y fue que él dijo que el cristianismo o que a él no lo aceptaban porque él no era de este mundo citando las palabras de Jesús cuando le decía a sus apóstoles que ellos iban a ser perseguidos iban a ser odiados porque no eran de este mundo y yo creo que este pensamiento es el pensamiento que todos debemos tener al sufrir algún tipo de odio o de acoso por nuestra fe, por nuestra creencia porque realmente si vemos las cosas desde la óptica de Jesús, de la óptica que somos llamados a ver debemos pensar así como esta persona como Chris ha pensado todo este tiempo cabe decir que cuando él decidió o se ganó este papel, este protagónico por allá en el 2013-2014 salieron rumores falsos de que él asistía a una iglesia que condenaba y rechazaba rotunda y expresamente de aquellas personas que pertenecían a la comunidad LGBT ya él ha desmentido en muchas ocasiones que sí y que claramente él no comparte el pensamiento de esta comunidad pero que tampoco le cierra las puertas a que este tipo de personas puedan llegar a la iglesia pero siempre manteniendo sus convicciones firmes como deberíamos hacerlo todos y cada uno de nosotros sin lugar a dudas esto es una muestra de lo que realmente es ser luz que nos podemos mover en un ambiente por decirlo así secular sin necesidad de contaminarnos o de que eso cambie nuestra fe nuestra manera de pensar y mantenernos firmes como siempre deberíamos hacerlo